Nuestra incidencia y penas con motivo de las nuevas restricciones, anécdotas de campoformia, comenzó a Galo Clark. Diez, convenimos en reunirnos todos a la mañana de este día en casa del Gran Mariscal para conferenciar sobre lo que el gobernador acababa de transmitirnos a fin de auditor un partido uniforme. Yo me hallé un poco malo y no pude ir, pero le escribí mi opinión reducida a que en una posición tan delicada, por más que me rompiese la cabeza, no podía sacar ninguna conclusión positiva y que siempre hayaba cero igual a cero. En efecto, el punto era de los más difíciles y graves. Se trataba de someterse a nuevas restricciones bajo la dependencia del gobernador, que abusaba de ella del modo más indigno, expresándose respecto del emperador con los términos más indecentes, o por el contrario, separarse de éste inmediatamente, siendo conducido al cabo de ahí a Europa. Por otro lado, indignado el emperador de las versiones con que nos oprimían por su causa, no quería que nos sometiéramos más, exigiendo que le dejássemos más bien todos y volvísemos a Europa a atestigar que lo habíamos visto suportar en vida, pero nos era dado suportar semántidea. La muerte nos hubiera parecido preferible a la separación del que servíamos, de que amábamos y por quien nos interesábamos cada día más por sus cualidades personales y por los males que la injusticia y el econo acumulaban sobre su cabeza. Este era el verdadero estado de la que estábamos desesperados y no sabíamos a qué resolvernos. Mi carta terminaba diciendo que si yo fuera solo, formarías en observaciones todo lo que me presentase al gobernador y que si tomaban un partido colectivo, lo adoptaría ciegamente. El gobernador había hallado un medio de batirnos en particular y había determinado deshacerse de cada uno de nosotros, según su voluntad y capricho.